A veces me elevo, doy mil volveretas A veces me encierro tras fuertes abiertas A veces te cuento por qué este silencio Y es que a veces soy tuyo y a veces del viento A veces de un hilo y a veces de un ciento A veces en mi vida te juro que siento Por qué es tan difícil sentir como siento Sentir como siento que se vea difícil A veces te miro y a veces te alejas Me prestas tus alas, revisas tus huellos A veces por todo y aunque nunca me falles Y es que a veces soy tuyo y a veces de nadie A veces en mi vida te juro que siento No darte la vida entera, darte solo esos momentos ¿Por qué es tan difícil vivir solo es eso? Vivir solo es eso que sea difícil Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve Pongo al mundo al revés Cuando nadie me ve No me limita la piel cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve A veces me elevo y mil volteretas A veces me encierro tras puertas abiertas A veces te cuento por qué este silencio Y es que a veces soy tuyo Y a veces del viento